hola hola hoy vamos a preparar esta como se llama papa bueno la llaman malanga allá en méxico no sé en otros países con qué nombre la conocen pero lo conocemos como malanga así es la forma por dentro esta es cuando pues uno lo saca todavía de la tierra lo arranca a uno las hojas son grandes son como las orejas de elefante casi casi se parecen así está estuvimos en el norte carolina este fin de semana y pues mi tía me regaló estas y pues voy a cocinarlas ahora está todavía está con la cáscara y así es cuando ya está pelada yo lo voy a cocer en agua a mí me gusta comerla con sal así nada más hervida en agua y un poquito de sal pero se puede consumir también en caldo de res o de pollo o también se puede hacer frita como si fuera papas fritas las rebanas muy delgaditas y de esa forma pues la fría uno en aceite hay muchas formas de comerla a mí me gusta pues comerla así nada más hervida con un poquito de sal y pues acompañado también de un atolito entonces comenten cómo lo consumen ustedes y la conocen es la esta la llamamos malanga así lo llamamos nosotros allá en méxico puede que en otros países tengan diferente nombre saludos